Música Muy buenas a todos, desde HapNubisGamerDodardo nos encontramos en un nuevo video del Star Wars Battlefront Estamos en el modo de juego Estallido, en el mapa de Posto y Rebelde, en el planeta de Tatooine Y bueno, Estallido es simplemente, el modo de juego para quien no lo sepa, es simplemente matar El que llega sin muertes gana, y bueno, estoy con mi primo Marcos A ver que me da mis ojos por aquí ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Vamos a matar a todo el mundo ¡Eliminadlo! Yo no he sido Se mató al primero ¡Qué bueno soy! Vale, pues vamos a estar aquí Y vale, acaba de matar uno Vale, primera baja Segunda baja Eh, que te calles Última baja Tío, estoy que hacerlo como Gimby y Legolas ¡Hasta la...! Hay que picarse Uy, si no eres tú Estaba disparando a alguien y pensaba que eras tú por hacerle la gracia, ¿sabes? ¡Ja, ja! ¡Chao! Va, venga, te sigo un ratito y luego me voy a mi bola, ¿eh? Continuad con el ataque Bien hecho ¡Madre! ¡Van bajo por ahí, eh! Mira, ya, están todos marcados Por el Dory de Sondate, ¿eh? Venga, disparo explosivo Ese no me ha dado tiempo Ola, ¿dónde están todos? Es que yo solo llevo una baja ¡Hola! ¿En serio? ¡Uy, voy, 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 voy! ¡Uy, casi me matan tú! ¡Ah! ¡No! ¡Mátalo! ¡Granada, granada! ¡Bumba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bum! ¡He conseguido el salvado Sombra! ¡Jodete, hijo de puta! ¡Noooo! ¡Mátalo! 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 ¡Ya, lo siento, tío! Sé que te jodes que haya conseguido antes algo de Sombra que tú, pero lo he conseguido ¡Qué mal! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Estoy todo bizco tú! ¡Qué mal, esa envidia! ¡Un like por la reacción de Marcos! Vale, estoy todo rodeado, chaval Vale, he muerto Partidaza, eh He muerto Típico Soy gilipollas, mira, es que sois un german Bueno, me he llevado a uno No me importa Madre, tú, como se ha deslizado la mujer esa, chaval Tío, que machista Me suscribo en tu canal Eh, sabes que me entera que sí que han quitado Han bajado la potencia de la grana de impacto esta Ya, ya es la de implosión Bueno, la impresión de la térmica no No, la impresión de la térmica no La, 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 esta, la que tocas y explota, vamos ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque le gusta internet, lo he leído por ahí en un foro No lo ha dicho, eso no, internet no tiene razón, tío En un foro de estos de gente Toma, baja Madre, 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 madre No, joder Maldito implosionador, tío Yo creo que se ha cargado a 20 ese con el implosionador ahora mismo Madre, uno, dos, tres, cuatro se ha cargado, chaval Hola, ¿quién quiere un... un silo en la cara? Creo que tú, así que... Uy, casi, hija de puta Porque se ha movido, que si no lo mato Es que le cojo el style Madre, la que te acabo de hacer ahora, chaval Hola, vamos, venid Matan Tema 2 Socorro, kill Madre, tú, hay dos ahí Van dos para atrás, detrás tuya, Marcos ¿Dónde? Detrás, hostia, tú, el ha sido en el peor sitio que pueden hacer Vamos mejor de lo previsto Y a los rebeldes se les acaba el... Tú, un japlo de mierda, cubre Venga, tronco, no cubres ni una puta mierda, tío Que te follen Pero qué dices Pero qué respondes Y este puto respawn He respawn... ¿Qué pasa? He respawneado al lado de una mina de... Al lado de una mina de prosimidad Y casi muero, tú, nada más empezar, ¿sabes? Qué putada, ¿eh? Sería nada más... Hostias, ¿dónde está? Uf, alguien me ha salvado toda la vida, chaval Ostras, tú Están todos ahí subidos encima del halcón, ¿eh? Bueno, pues nada, habrá que ir a por ellos Ah, pues nos han tirado Ah, no están ahí Chicos, estoy aquí y... Madre... De nada No, no, de nada, no Es que he tirado una granada y me está disparando El hijo de la granísima puta Ah, qué pena, tío Joder, cuántas putas asistencias, tío O sea, eh, odio las asistencias, tío Cállate Eh, y tú tampoco te quejes que yo siempre te hago asistencia a ti, ¿sabes? Casi todas son tuyas Cállate, cabrón Eh, palabrotas no, ¿eh? Uy, perdón Venga, hombre, venga, hombre ¿Qué haces, hijo de puta? Tú, que te calles Aprenda a hablar sin palabrotas Hola, vivimos en un mundo que no se puede Madre Toma Se la ha tragado Madre, tú Casi mueres, estúpido Me ha pasado tú Me ha reventado al lado, chaval Ojo, que tengo un impresionador técnico, cuidado Ah, no, que es una cegadora, tú Mata al lado, mazo Ah, el loro, tú Se parece un mazo Madre, madre, madre Que están todos aquí dentro, tú Ya, boba Bueno, tú A ver, dispone explosivo a tope, tío Si lo tenías, lo tenías quemado, tío A ver, pipipipipipi Uno muerto Madre, 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 madre Atamos por el pueblo Atamos por el pueblo Bueno, pues nada Habrá que nacer sin Sin el compañero Es que hemos muerto igual, tú, un muerto al hacia atrás, ¿sabes, en Bravo? Madre, tú, ostras, granada, 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 he muerto, eso pasa por gastar el jetpack en tonterías como para, no, tío, no me mate, es hijo de la, es que no, 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 Chicos, manita arriba de like Y si no estáis inscritos, suscribiros Porque vamos a subir muchísimo a Battlefront Y muchísimos de otros juegos Así que nada, chicos Os dejo con los puntos Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Qué bueno que soy, coño!